Antes de comenzar quiero enviarles un fuerte saludo a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas, un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día. Amigos, el próximo 18 de enero del 2023 un asteroide se acercará a la Tierra. Se trata del meteorito gigante llamado PC-1. El tamaño de este meteorito es de 3.280 pies, cerca de un kilómetro de diámetro. Tiene una altura 25 veces superior al del Empire State de Nueva York. El asteroide fue descubierto en el espacio en 1994 por el astrónomo Robert Magnum en el Observatorio Sydney Spring de Australia, que por cierto este meteorito está calificado como extremadamente peligroso debido a su tamaño y a sus acercamientos a la Tierra. Los expertos dicen que un asteroide de este tipo suele golpear a un planeta cada 600.000 años. Algo muy extraño que está sucediendo en las afueras del espacio es que las fuerzas armadas han disparado misiles contra este meteorito pero parece estar blindado con una especie de protección para que no pueda ser destruido. Parece que alguna raza del espacio quiere ver el planeta Tierra destruido. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal. Es importante que se unan para que me puedan apoyar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es darle clic en este botón que dice unirse y bien barato, por solo 29 pesos, ustedes van a poder obtener insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y en el chat en vivo. Emojis personalizados que se pueden usar en los comentarios y en el chat en vivo. Aquí podemos ver los emojis. Está el de Azrael, está el de Gatito Feo, está el de Mr. Po, está el de Chico Dinero. También van a poder obtener chat exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a todos sus comentarios, videos exclusivos para miembros, comunicación en redes sociales y menciones para miembros. Todos estos beneficios ustedes van a poder obtener por solo 29 pesos. Así que, ¿qué esperan mis queridos amigos de YouTube? Por favor, únanse y les prometo que les va a encantar.